Hola amigos, en este video vamos a responder las páginas 68, 69, 70 y 71 de tu libro Lengua Materna Español de Primer Grado. Pero antes de iniciar, no se te olvide suscribirte, regálame ese like, dale click en la campanita de las notificaciones y comparte este video para que tus compañeros también puedan resolver las tareas. Recuerda que te encuentras en MEX Primaria. Tiempo de leer, en la página 68, dice, escucha la lectura del cuento La princesa y el sapo. La princesa tenía que besar a un sapo para convertirlo en príncipe y liberarlo del hechizo cruel de una bruja. Él le rogaba que uniera sus labios a su viscoso cico, pero ella no estaba enamorada y se rehusó. La princesa se mudó a la ciudad y el sapo se quedó triste y solo. El príncipe pudo haber sufrido un cruel final, ser devorado como ancas de rana en un restaurante francés o ser diseccionado en la clase de biología de alguna escuela. Afortunadamente, no fue así. El príncipe, bajo la forma de sapo, descubrió que podría cantar bastante bien. Un conocido representante de óperas lo escuchó interpretar, ¡Oh, sole mío! junto a un charco. Lo contrató y el sapo se volvió un famoso tenor. Viajó por todo el mundo asombrando a chicos y a grandes. La princesa escuchó sobre el sapo tenor. Fue al teatro a verlo y lo reconoció. Esta vez se enamoró de él y aceptó besarlo. El sapo por fin se transformó en un apuesto príncipe. Lo único malo fue que le quedó el gusto de comer moscas. Pero bueno, nadie no es perfecto. Este cuento fue escrito por Vivian Mansaus. Luego aquí te dice que escribe el título del cuento en tu pasaporte de lecturas. Así es que el cuento se llama La princesa y el sapo y lo escribes aquí, en el pasaporte de lecturas. ¡Listo! Aprendamos a leer y escribir. Completa una canción. Escribe las palabras que faltan. Así es que vamos a completar la canción de las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta, mi bien. Despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan. La luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo. Ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana. Mira que ya amaneció. Así tú vas a ir completando cada una de las palabras que faltan. Las escribes y ya terminaste la página 69. En la página 70 te dice recomendemos un cuento. Así es que vamos a aprender a cómo podemos recomendar un cuento que nos gusta un montón. Leemos recomendaciones. ¿Cómo se recomienda un cuento? Escuchen la lectura que hará su maestro de la recomendación. Así es que vamos a escuchar cómo debemos hacer una recomendación. La mamá de Caperucita le ha pedido que lleve pastelillos a su abuela, quien vive en un peligroso bosque. Antes de ir, la mamá le recomendó que tuviera cuidado en el camino. Pero Caperucita no siempre le hace caso a su mamá. Si quieres saber qué aventuras pasó en el bosque, lee el cuento de Caperucita Roja. Y el autor viene siendo Charles Perrault en la página 126 de tu libro Español de Primero. Mira, acabamos de leer una recomendación y si puedes observar, la recomendación te cuenta una parte interesante del libro para que tú puedas o quieras seguir leyéndolo. Lean el cuento Caperucita Roja, platiquen cuál es la diferencia entre el cuento y la recomendación que leyeron. La diferencia es que la recomendación solo te cuenta un pedacito pequeñito de lo que trata el cuento. En cambio, el cuento te cuenta toda la historia desde el principio hasta el final. Luego en el paso número 2 te dice las partes de una recomendación. Vuelvan a leer la recomendación e identifiquen dónde dice de qué trata la historia. Así es que vuelves a leer aquí esta parte de la recomendación y pues la historia trata de una niña que va a visitar a su abuela. Algunas frases que inventan al leer los datos del libro, el título y el autor. Mira, aquí las frases que están inventando son que Caperucita no siempre le hace caso a su mamá. Eso no te lo cuenta en el cuento. Eso lo están diciendo para que tú te intereses en la lectura de la recomendación. Luego también te dice el nombre del libro, el título y el autor. Y mira, aquí está. El nombre del libro es Caperucita Roja y está escrito por Charles Perrault, que es el autor. El autor es quien escribe ese cuento. Luego en el paso número 3 te dice planeemos nuestra recomendación. Escuchen nuevamente la lectura del cuento que eligieron. Y recordamos aquí en esta parte. Mira, si te das cuenta esto rojo es la parte más interesante de la recomendación. Pero recuerden que en otros videos anteriores se hizo la tarea, prácticamente en la página 67, se tenía que hacer la tarea o en la escuela de escribir el título del cuento que íbamos a recomendar de acuerdo a las votaciones que se habían hecho. En mi salón se recomendó o ganó el cuento Se me ha caído un diente. Recuerda que esta respuesta va a variar porque en tu salón van a votar y va a ganar otro cuento, lo más seguro. Bueno, entonces en cuestión del cuento que haya ganado, es el que tú vas a realizar la nueva recomendación de acuerdo al cuento que haya ganado. Bueno, luego aquí te dice que platiquen qué escribirían para recomendar el cuento. Copien aquí los datos del libro que incluirán en la recomendación. Así es que yo hice mi recomendación y aquí te la dejo para que te guíes cómo puedes hacer tú la recomendación de tu libro que haya ganado en tu salón. Mira, resulta que había una princesa en un castillo, estoy hablando de este cuento, se me ha caído un diente. ¿Qué te dice aquí? Que hay una princesa en un castillo y todo mundo consentía a esta princesa. A ella le encantaban sus dientes, así que miraba y miraba sus dientes. Pero un día se empezó a mover uno de sus dientes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el diente de la princesa? Así es que lee el cuento, se me ha caído un diente escrito por Tony Ross. Mira, aquí estoy escribiendo el nombre del autor, Tony Ross, y es que se encuentra en la página número 42 de tu libro de la lengua materna 1, para que tú sepas en dónde puedes encontrar ese cuento. Si te diste cuenta, la recomendación está formada por una parte del cuento, que sería todo esto, y luego yo invento una frase que sería, ¿qué fue lo que le pasó al diente de la princesa para que tú te intereses en el cuento? Y luego te digo quién es el autor, que en este caso es Tony Ross, y luego te digo dónde puedes encontrar ese cuento. Así es como se elabora una recomendación de un cuento o inclusive de un libro. ¡Listo! Bien amigos, esto sería todo en este video, espero te haya servido la información. Si es así, recomienda este canal, este video, para que puedan realizar su tarea. No se te olvide de regalarme ese like, ese pulgar arriba, y suscríbete al canal. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye, bye.